No sé por qué me siento así, sin hambre y no puedo dormir Todo de repente parece enloquecerme porque No sé qué ha cambiado en mí, quisiera estar muy lejos de aquí Todo de repente me sabe indiferente porque Pensando y buscando el porqué Sé que no quiero aceptar, que ya no te intereso Me pasa, te aburriste de mí, ¿por qué? ¿por qué? Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me volvió loco y tonta por ti Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me volvió loco y tonta por ti Buscan tus amigos de mí, conmigo ahora quieren salir ¿Qué pasa con tus celos? Que ya no se alborotan por qué Pensando y buscando el porqué Sé que no quiero aceptar, que ya no te intereso ¿Qué pasa? ¿te aburriste de mí? ¿por qué? ¿por qué? Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me volvió loco y tonta por ti Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me volvió loco y tonta por ti Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me volvió loco y tonta por ti Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me volvió loco y tonta por ti Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez Tú porque tú, que tienes tú, que me atrapó en mi primera vez